Muy buenas noches a todos Un gusto estar con ustedes Aquí nuevamente en nuestra sesión Mensual de los Meetups De Fedora México Estamos creciendo bastante Tenemos un montón de cosas que Platicar con ustedes, nuestra charla de hoy va a ser Chabernetes La venganza, no Chabernetor El ataque de los clusters El ataque de los clusters Sí Ya Iván nos había platicado un montón De Chabernetes Entonces vamos a aprovechar Con esta parte Más práctica que nos va a mostrar Nos va a ver un poquito más de cómo De cómo realizar La implementación De los problemas que se ha encontrado Todo, todo de una vez Con Iván Entonces estamos Muy muy agradecidos Con Con Software Guru Que por cierto hay una rifa De dos tarjetas de regalo Entonces estén pendientes De la dinámica Vamos a ir poniendo Los Los links en En las redes sociales Bueno van a aparecer En la transmisión Y también nos vamos a compartir Por los Telegram Para que Para que no se lo pierdan Entonces ¿Estás listo Iván? Sí Déjame compartir Nada más el link Acá En el grupo Linux Chihuahua Porque luego me lo hacen De todos Perfecto Para que todos lo veamos No Todavía no estoy compartiendo Contaña No Todavía no Sí No vaya a ser Entonces Bueno Mientras les platico Que estamos en el proceso Aquí de este lado Acá Se ve El logotipo Que estamos ocupando Actualmente Ya crecimos un montón Tenemos gente en Chihuahua Por ejemplo Iván Tenemos gente En Cancún Tenemos gente en Monterrey Entonces pues Nuestro logotipo Ya no está Digamos Tan ad hoc Con Con el crecimiento De la comunidad Estamos trabajando Con la gente Del proyecto De Fedora Global O sea Completo el proyecto Fedora Para tener una nueva Imagen gráfica Y pues esperemos Que Que les guste Cuando quede Porque también Vamos a estrenar Logo de Fedora En breve Uno o dos meses Entonces Va a quedar La identidad gráfica Conforme al nuevo logo Y algo que nos represente A todos Como Como comunidad Va chido Yo ya lo vi Bueno Ahí va Va a haber Un montón de trabajo Para Además queremos Una mascota Entonces No sé si podamos Transmitirle Al grupo De De diseño De Fedora La Un sentir Muy mexicano En ese sentido Ojalá sí Entonces Cuando tú digas Iván Bueno Si quieren Empezamos Este Esto va a ser Más que Más que Una Una presentación Como las que Costumbro hacer Esta será Una historia De terror Sobre todo Cuando vean Que vamos a terminar Usando Para Para levantar Los Los clústers Bueno La 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 Que fue Que fue Noviembre Creo que Algo Así Este Me aventé Una plática De 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 Kubernetes De Cómo es Por Dentro de todo esto, ah no podemos ver los comentarios por aquí verdad me voy a poner acá muteada mi mi facebook para ver comentarios o tú los ves tú pasas los comentarios o si ahorita te los vamos pasando no te preocupes tenemos uno por aquí nos van a compartir un link donde nosotros vamos a poder ver todo y yo platico contigo va bueno entonces quedé de muy formalito de platicar acerca ¿nos compartes tu pantalla Iván? ah si, todavía no ah bueno entonces todavía no si quedé yo formal de hacer una segunda parte en la que hiciéramos una una ¿cómo se llama? una implementación práctica ¿no? de esto y yo ya este de antes desde antes ya tenía yo un clústercito que compré de los de estos cuates de Pico Clusters yo tengo mucho rato haciendo clústeres siempre así unos armatostes de estos primero con estas cosas que se llaman Cubitrucks que en su momento estaban chidas desafortunadamente el soporte el soporte de estas cosas es muy malo por parte de los fabricantes de Cubitech no se los recomiendo y decidí mejor cambiarme a ya sea RockPro o Raspberries estos en estos fue donde empecé a hacer la la distro para para las para ARM y y empecé a hacer estas integracioncitas ¿no? estos en vez de estar pensando en imprimir en 3D y en en ¿cómo se llama? en en hacer inyección de plástico muchas cosas este tipo de de clústercitos si fíjense está polvoriento que me cambié de casa y había mucho polvo este este tipo de clústeres están más está más hecho implementarlos en como torrecitas tipo una simulación de lo que es un rack de servidores este se salen un poquito el polvito este y para que tengan un poco más de respiración ¿no? la idea siempre 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 detrás de estos es en vez de tener un chorro de cuadritos ya saben ya ven que las Raspberry Pi y todas estas siempre traen muchos cuadritos este y conectarlos a la corriente siempre es un problema ¿no? ya estos son cuatro tener tener ya un multi es más no caben cuatro cuadritos de estos no, no, no traen un cuadrito los estos ah mira por aquí debe haber este aquí está mira fíjense este este es un problema con los cuadritos esta es otra implementación de 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 clúster pero este es el que le digo yo cloud as a briefcase este es una maleta y este todo lo todo todo lo metí aquí en la en la maleta aquí arriba hay unas de estas horripilancias de Qubitrux que las voy a sustituir y abajo tengo unas x86 son seis nodos tres nodos y tres nodos x86 este si se fijan aquí también hay otra de esta cosa insignia con tres conexiones para no estar cargando con tantos adaptadores de corriente este es un problema con todas estas cositas entonces es estos te salvan la vida no los hubs usb de corriente te pueden ayudar para darles energía a estos en vez de traer cuatro adaptadores de tres adaptadores de corriente más solamente es uno solo y es el de este artefacto desafortunadamente como consumen más más energía las pcs estas son x86 estos no se alcanza nada también este a ver déjame ahorita le apunto con el con el celular este estas si tienen todos estos cuadritos se fijan dentro de la dentro de la de la maleta ocupan cerca del del 30% nada más estas cosas de la corriente entonces por eso siempre he estado buscando soluciones sobre todo con arm que son menos consumen menos energía y tener que estén alimentadas por este tipo de hubs este nomás sacas sacas la conexión y conectas una sola cosa a la corriente bueno dos el switch y el hub entonces andaba buscando yo diseñando y diseñando este como se llama clúster torrecitas y así en realidad la parte lógica es es la es la carnita de todo esto no entonces ponerle tanta atención a a una a este como se llama a el como se le dice a toda esta cosa de montarlos y eso estaba a mi quitándome mucho tiempo le voy a enseñar otro este que hice con con unas con las con las cajas de la admisión que son de bambú hicimos una un 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 clúster con con estas de bambú déjame ahora si voy a compartir la pantalla porque me tengo que abrir la la esta este vamos a ver hoy es el día en que todo me todo me anda fallando este a ver cómo puedo compartir aquí se me pasa la otra pantalla ok esto ya está a ver déjenme ver cómo cierro aquí porque la foto la foto que les quería mostrar ya ya se me trabó aquí está el crón ok bueno no les puedo mostrar la foto porque por alguna misteriosa razón la traía en el telegram y no me deja el telegram descargarla bueno entonces ahí andaba ahí andaba tratando de de encontrar maneras de de este de hacer el clúster sin tener que preocuparme tanto entonces ahí me encontré el jacín de hecho me pasó la los este cómo se llama unos cuates que hacen algo similar a esto con acrílico que se llaman pico clúster entonces dije ah me los voy a piratear y me puse a a a investigarlos y y compré uno y empecé a ensamblar el 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 clústercito de hecho aquí les voy a enseñar cómo va cómo va el clúster lo tengo desarmado porque quería quería mostrarles todos los pedacitos estas son las partes interesantes a la hora de de armar un clúster porque por ejemplo este es el problema del hub usb este es los mismos cuatro cestos de pico clúster eh diseñaron su propia tablilla les voy a decir porque los hubs usb te dice que avientan tres amperes eh pero resulta cinco volts y tres amperes que es lo que te necesitas para una raspberry pi con disco duro no y el usb 3 aquí igual te ponemos un disco duro pero no te dicen que están que están en serie entonces el primero si te avienta tres amperes pero el otro ya no y el último menos entonces me pasaba con estos otros con este me pasaba que prendí el primero y si los prendí al mismo tiempo prendí el primero y el segundo ya no o a veces el segundo dependiendo como andaba la corriente entonces eso no eso es una una molestia no y aparte el switch ocupa mucho espacio si se fijan aquí el switch estos cuates lo tienen en la pura en la pura tablilla y esta es la parte con la que con la que dije ah si esta es la idea una fuente de poder única para todos los mugreros entonces aquí fue cuando me cuando me conquistaron estos cuates de pico clúster obviamente me lo voy a fusilar casi todas las cosas que están ahí son domésticas lo único que no es precisamente ese USB que es el problemático de manera si hay los chinos venden pero como se llama pero el chiste si quieres hacer yo quiero productizar estos clústeres para meter cosas de o cosas de oficinas pequeñas y cosas así este entonces yo no puedo estar comprando una insignia o otra marca y así tienes que tener una cadena de suministro ahí más interesante entonces para implementar este bueno primero les voy a platicar así todo lo que lo que hay que hacer para para implementar uno de estos en en Raspberry Pi primero bueno hay que este tienes dos opciones la primera opción es descargarte un Raspbian y cosas así e instalarle las cositas hacer tus ansios y así la segunda opción es usar un CentOS un Fedora este Fedora si viene para 64 bits las Raspberry Pi ya de 8 GB ya te trabajan con con a 64 bits a partir de la número de la versión 3 ya 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 funciona a 64 bits y hay otra cosa en el mundo CentOS por ejemplo ya no soportan 32 bits entonces te te instalas un un CentOS para a 32 bits para para tu Raspberry y resulta que no vas a poder usar la mayoría de muchos paquetes entre ellos el Kubernetes por ejemplo o para este por ejemplo que este es una 32 bits yo terminé este manteniendo mi kernel manteniendo los parches manteniendo porque los chinos no te dan soporte chido y aparte manteniendo mi propio paquete de Kubernetes y varias cosas que ya no encontraba en los ratos entonces me cansé por eso me cambié a la Raspberry Pi porque ya de un CentOS para a Arch 64 ya trae todo esto y funciona entonces ya no es necesario estar manteniendo tantas cosas te puedes concentrar en mantener las cosas que tienes que mantener en este caso yo decidí crear mi propia mi propia distribución de Raspberry Pi porque hasta ahorita creo todavía no ni CentOS Fedora si tiene pero CentOS no tiene versión de 64 bits para Raspberry Pi si hay CentOS de 64 bits para ARM pero no hay para Raspberry Pi entonces ahora si les voy a compartir la pantalla de hecho esta es documentación que yo que está ahí en GitHub para los que la quieran ver ya estamos si estamos viendo la pantalla aquí lo que lo que hacemos es hacer un truquito es lo mismo que usan los de CentOS con su ¿cómo se llama? Appliance Creator y no sé qué pero los de por alguna razón los vatos de Red Hat no sé por qué hicieron un módulo para el administrador este de 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 computadores que se llama Cockpit que luego te jala templates y bla 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 bueno 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 está súper difícil de usar esa cosa y me cansé y dije bueno ¿qué tal y si nomás bajo la Mending imagen de de CentOS para Arch64 vamos a ser un poco más grande la pantalla para que se note aquí este este entonces y la y la personalizo o sea en realidad lo único que necesito es el kernel de Raspberry Pi pensaba yo y bueno les cargué la imagen aquí está lo tengo documentado ¿no? aquí usamos el Peer Customize que yo antes esto lo hacía a mano pero gracias a las a las a las pláticas del buen Alex Callejas que le gusta usar mucho este en su laboratorio de de con máquinas virtuales este con este me ahorré muchas cosas de hacer las manuales con guías físicos así que bueno el ejercicio está chido pero a la hora de estarlo haciendo varias veces cada por mes si quieres sacar una release de tu distro cada seis meses pues está medio engorroso ¿no? bueno entonces yo le digo a este Centos bueno este cámbiale el password y ponle un password aquí pues esto obviamente no es el que trae ¿verdad? este pero pues le ponemos password y le quitamos esa mafufada del CloudInit porque a veces vienen con CloudInit este porque como son son QK2 estas este es la es la que la que usarías en 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 Amazon ¿no? cosas eso bueno en 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 y luego le tenemos que agregar los repos los repos que queremos usar porque este el estos esta imagen viene sin los sin este ¿cómo se llama? sin los repos apropiados de hecho incluso creo que aquí que falta el Apple ¿no? hay cosas así entonces entonces tenemos ahora sí que este que hacer una una ejecución de esto para poder este para poder ¿cómo se llama? este agregar esto y generamos nuestro nuestro root FS nuestro root FS es ya en sí lo lo que es el sistema operativo aquí lo único que nos faltaría sería este copiar el kernel bueno copiamos este root FS ya para nuestra máquina host ¿no? porque aquí nos metimos a un este a una instancia de 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 maquinita virtual para poder generar este tar pues estamos extrayendo el sistema base de la imagen ¿por qué por qué tengo que hacer estos virt cosas? porque estoy en mi máquina en mi máquina ¿cómo se llama? en mi estación de trabajo y mi estación de trabajo es x86 estoy haciendo cross platform aquí por eso hay que hacer tanta mafufada aquí si no si estuviera en un arm cuando más este montaba la imagen y bla 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 ¿no? bueno de hecho como es una de máquina virtual pues hay que hacer toda la mafufada de las máquinas virtuales bueno si estuvieran boteado en una este una computadora arma 64 bits yo extraía este root fs de la máquina viva tendría que ahí excluir ciertas cosas y bueno una vez que tenemos ya nuestra nuestra nuestro root fs pues en una lo más sencillo es usar ya de entrada una tarjeta sd pero uno puede crear estas estas este esto en archivos ¿no? puede crear uno ya sea con los setup y montarlos o crear imágenes y montarlas pero es mucho más en sí nos ahorra complejidad innecesaria que nos necesitamos esa complejidad entonces creamos nuestros file system aquí es una parte muy importante para las las raspberry pies el la partición boot tiene que ser pat 32 y eso neta hijo eso me he quebrado la cabeza como no tienen una idea porque yo esto lo hacía lo formateaba como bifat pero resulta que la raspberry pie no le bifat el firmware de la raspberry pie le fat 32 o sea le tienes que decir así hijo eso duré días aquí con este y bueno y la partición root puede ser de cualquier tipo de file system a mí me gusta usar xfs es de los file systems más más este más dinámicos que tienen la tiene un performance bastante bueno tanto en archivos grandes como en archivos pequeños este entonces para para cosas de propósito general es bueno usar xfs razer también es muy bueno pero razer pues tenemos ahí problemas no de que es un killer fs este este es de los chistes que sirven cuando cuando está uno en presencial pero cuando no está uno en presencial está medio medio exótico ahí si hay beto si hay comentarios y cosas así este eh mándamelos prefiero interrumpir un poquito para para hacer interacción que no se hagan tan planas las pláticas está más chido con la interacción de la raza y no importa que me interrumpas eh y bueno una vez que creamos los file systems montamos estos file systems en este para para meterle el root fs que que extrajimos que extraímos extrajimos extrajimos de de este como se llama de de nuestra imagen de cloud de arte a arch 64 a los que han instalado gentús les va a ser muy familiar esto es exactamente lo que hacemos cuando estos pasos de aquí para acá son exactamente los mismos pasos que seguimos cuando cuando instalamos gentús este bueno creamos nuestro archivo fc tabs le decimos vas por lo pronto como va a ser una una este como se llama una lo vamos a poner en la sd pues le decimos bueno estas son nuestras eh nuestras eh dispositivos eh sd no m c b l k cero es nuestra primera tarjeta sd en el sistema p1 y p2 son particiones aquí estas son curiosamente similares a las de a las de solaris este ya estamos acostumbrados más en en linux a sda1 sdao ya pero ya por ejemplo con nvm ya nvm es cero bla 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 y de aquí nos pasamos a la parte una parte interesante que no no aquí no hay que hacerlo todo completo pero es interesante porque si queremos que nuestra nuestra distro sea 64 bits que es parte del aquí es parte del problema eh tenemos que compilar nuestro propio kernel porque no hay kernel de centos de choco si bueno si hay del raspbian si hay no pero creo que no está la versión la la distro toda completa 64 bits hay que convertirla y no sé qué más entonces para eso como lo como otra vez estuve haciendo la administración de trabajo alguien podría ahorrarse aquí problemas de hacer cross compiling abriendo una instancia una máquina virtual con kbm o correntándole a amazon una 64 bits etcétera este pero a mí me gusta hacerme la vida imposible y me me pongo el cross compiling por la misma razón por la cual los perros se lamen las bolas alguien sabe por qué este ah mira aquí está en el aquí parece que está el chat si bueno estoy aquí nada más viendo si me aparece el chat para poder ir contestando lo que la razón va a ir poniendo este y bueno hacemos este cross compiling y ¿cómo se llama? bueno instalamos nuestras nuestras herramientas para hacer el cross compiling de hecho nomás es instalaros el compilador y las herramientas para enlazar y todo esto y este es uno de los problemas de por qué en en Fedora y en y en Centos es muy difícil tener un kernel para Raspberry Pi los la gente de Raspberry Pi eh no sé si es porque es como se maneja el el no recuerdo la verdad si es por como se maneja el 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 desarrollo el kernel o eh porque ellos les gusta avanzar más rápido no sé pero ellos mantienen su propio su propio repo aparte para el kernel eh que esto para mí de viniendo de de estar batallando con los mugreros de los chinos en los que dejaron dejaron nomás hicieron un todo la onda del todos los drivers necesarios para el kernel 3 y ya para los demás kernels hay tiene que haber un proyecto que se llama Linux no compren nada con allwinner así neta no compren nada con allwinner aunque sea barato y tiene que haber un un este hay un grupo de comunidad en la comunidad que se ponen a a hacer el el aportar a ir portando todos estos cambios a kernel más nuevos porque los chinos ahora le avientan sus mugreros y que Dios te bendiga ¿no? y estos cuates de de Raspberry Pi pues si mantienen su repo de perdida lo están teniendo actualizado nada más que estaría más chido que esto estuviera unido ya al al kernel al mainline que eventualmente se une ¿no? pero no con la velocidad que al menos a mí me gustaría por ejemplo ahorita los de el kernel van al 5, 10, 17 o algo así 18 o algo así este y los de Raspberry apenas tienen release del 5, 9 pero lo chido es que bueno aquí tenemos un repositorio y bueno para compilar nuestro kernel aquí lo chido de este es que no hay que hacer tanto que meterse a al menú config del kernel porque los de Raspberry Pi ya tienen sus sus templates digamos para para que te genere tu archivo de configuración de kernel con el hardware que 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 debe de saber reconocer este entonces nada más le damos aquí make bcm bla 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 que este es el chipset que trae la la Raspberry Pi 4 obviamente le tenemos que decir nuestra arquitectura este como que cuál va a ser el compilador que va a usar para hacer el cross compiling y este nos genera un punto config este punto config es el archivo donde donde se almacena donde se almacenan las opciones de configuración del kernel linux y no es más que un archivo de texto así tan fácil que podemos realizar configuraciones con el comando set aquí lo único que le digo es sabes que no quiero que me tengas el file system xfs como módulo quiero que lo traigas incrustado en el kernel porque porque tengo que generar un init rd pero no puedo generar un init rd desde mi computadora porque mi computadora es x86 entonces tengo que generar tengo que botear primero y lo generar mi init rd y ahí pues ya lo puedo integrar ya para hacer mi propia imagen acuérdense que aquí estamos haciendo nuestra propia distribución de 64 bits para y bueno como soy bien flojo yo ya tengo aquí formateadas estas cosas de de las tarjetas sd y las monto otra vez los que los que le hacen al gentú se van a sentir muy familiarizados con esto este montamos nuestro nuestro raíz en mnt montamos la partición boot dentro de mnt boot este aquí si yo diera un cheroot y estuviera 64 en una ARM 64 entraría bien fácil entraría a una jaula dentro de esta dentro de esta disto que estamos generando y luego este truquito me gusta mucho para instalar los módulos le decimos hazme el make modus install pero agárrate el el pata instalación raíz diagonal mnt el 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 modus install la opción modus install del make lo que hace es ir a copiar todos los módulos que se que se compilaron a la hora de que perdón me brinqué acá perdón este aquí hacemos ya el cross compiling de que me en sube perdón este hacemos ya per se el cross compiling de del kernel le le decimos esto esto es una cosa muy chida de make que a veces se nos olvida esto es paralelízame en siete hilos mi computadora tiene la computadora en la que compilé esto tiene ocho cores entonces le dije agárrate siete y paraleliza la compilación eso hace ese que nuestro nuestro módulo se compilen más rápido le digo crea la imagen que cuando le dices make image es estás hablando de que crea una imagen de kernel sin comprimir generalmente cuando compilamos nuestra imagen en x86 le decimos make pz image o cosas así que es imagen comprimida porque la máquina sabe el group de hecho sabe descomprimir esto pero como la raspberry pi no tiene bootloader tiene unos estados ahí de firmware que saben ir a a platicar con la sd y este y y y y y bootear el kernel pero no hay un bootloader como group entonces tenemos que tener la imagen sin comprimir le decimos que nos genera nuestros módulos y esta es una que cuando cuando trabajamos en x86 no hacemos generalmente que es hacer las dtbs los dtbs son el son árbol el árbol de de dispositivos de de la de la tarjetita a la que queremos ejecutar este kernel porque necesitamos tener este árbol este árbol de dispositivos porque la mayoría de las de las tarjetas de este tipo tipo raspberry pi tipo como le dicen SOC no sistema chip este no tienen un bios recordemos que el bios es esa pieza de firmware que lo que hace es administrar los el hardware que está conectado a la computadora entonces como no tenemos bios de hecho esto es muy esto nos sirve mucho para entrenarnos para trabajar con embebidos porque generalmente los embebidos tenemos que tener cargando con el kernel y su árbol de dispositivos la raspberry pi necesita estos archivos y ya bueno esto ya nos compila todo se tarda bastantito no tanto pero se tarda y bueno montamos estos que ya me salté sin querer y este hacemos el make module install en el pero en nuestra este ya en nuestro file system que va a ser de nuestra distribución y pues copiamos nuestro kernel y bla 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 ¿no? no sé si hay ahorita preguntas o alguna duda porque de repente esto se pone medio medio complicado y es que no veo el chat aquí la liga que pusieron no me funcionó bueno esta es una parte muy crítica del de a la hora de usar la raspberry pi 64 bits le tenemos que decir explícitamente que va a ser a 64 bits si no nos va no nos va a botear así de fácil porque ya traemos todo nuestro sistema 64 bits ¿no? este déjenme que aparecen aquí estos entonces y bueno si se fijan aquí tengo el el línit rd lo tengo línit rd fs lo tengo comentado porque todavía no lo tengo y con esto ya lo tenemos en nuestra sd y he dicho con esto ya podemos botear este y eso y exactamente eso hice pero les voy a enseñar qué me pasó aquí van a empezar la la todavía no todavía no les voy a les voy a ir platicando la sucesión de de eventos desafortunados en los en los este en los que me había envuelto en la realización de de esta de esta cosa este si 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 hubo chaveros este lastimados en la realización de de esta plática voy a dejar de compartir les voy a platicar me compré estas que están bien chidas son este son son discos msata es es este son de estado de estado sólido y son msata los compré porque aparte de que consumen poca energía son rápidos este y pues tienen unos casecitos bastante coquetos no pero resulta que los casecitos me equivoqué y con los compré se fijan aquí se alcanza era un m2 este compré estos m2 y no y no pude este no pude poner los discos en sus casecitos y no los pude conectar a la a la raspberry pi entonces que tuve que hacer tuve que ir a comprar este unos este como se llaman unos unos cases para sata para para mis otros discos de estado sólido si este y en eso pues ya eso hizo perder mucho tiempo y luego y luego resulta que quitarle estas cosas vienen con un este con un con unas que lo se llama estoy dando emocionado con mi cámara que se mueve con unas unos mugreros de como se llama este como unas para protección el vinil dice solo preguntan si el cluster se calienta mucho así como lo tienes en torre este no se calientan tanto pero si traen sus disipadorcitos miren estos se alcanza a ver por aquí se ve el disipador este y eso eso ayuda a que no se caliente tanto también lo que ayuda a que no se caliente tanto es el el disco duro de estado sólido los discos duros mecánicos tienden a a calentarse mucho pues porque están este girando este pero como se llama este los de estado sólido son mucho más apropiados para este tipo de aplicaciones y sobre todo también porque consumen menos energía entonces déjenme les enseño aquí tengo una foto de volver a compartir pantalla este esta mugre esta mugre café esto que se alcanza a ver en la ya si están mostrando la o lo pongo yo lo pongo yo que aparezca este ahí no sé si hay el dj que quiera ponerle no estoy seguro si se está viendo la pantalla compartida bueno los viniles estos traen una calcomanía café o algo así como para protección y quitárselos son una dos tres cuatro son seis piezas quitárselas hijo de su neta me duelen los dedos así de de estar arrancando arrancando todos esos mugreros y este y yo estaba muy feliz cuando tomé esta foto de hecho este y luego tomé otra fotito también fui tomándole fotos a todo esto que que este donde están a todo esto que se fue que fue que fui subiendo no que fui haciendo hasta que llegué a la a la a la ya a medio armarlo no aquí justo neta es más difícil este como se llama no estoy compartiendo a ver si o sea aquí estoy compartiendo a ver le voy a decir que le voy a poner otra vez share aquí se supone yo aquí yo aquí estoy viendo que está compartiendo pero se me hace que le tienes que aprobar o algo por el estilo porque cuando cuando este cuando ahorita que compartí se puso se puso en la en la parte principal no sé si tengan que hacer hay alguna alguna algún que tenga bueno en lo que en lo que se resuelve este tema de la de la compartida me topé con otro gran problema déjame lo agarro este cable de corriente hagan de cuenta que voy a apuntarle aquí la cámara otra vez al 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 clúster todo esto viene desarmado este es el botoncito de on off y vienen aquí un cablecito negro blanco y etc acá acá es donde se conectan en la fuente de poder que es bastante entretenido e interesante aquí se fijan sacamos la fuente de poder para para el hub y del hub sale toda la energía para todos lados si se fijan para el switch sale la energía y para el este para los las raspberries sale la energía y pues nos basamos en esta en esta fuente de poder pero en la guía de en la guía de de los de pico clúster vienen de otro color entonces venía todo desconectado vienen de otro color y ahí estoy viendo no pues a ver cuál es este color este viene amarillo en la guía y luego este viene azul y no pues ahí ando viendo ahí hasta le pregunté a mi morra a ver si están bien conectados porque no prendía no prendía venía con este cable de corriente este pinche cable de corriente me hizo perder como dos horas de mi vida maldito cable hijo neta es la lección número número uno lección número uno de del entusiasta de la informática revisa los cables y les voy a platicar una anécdota rápido estaba haciendo servicio social en el tribunal de justicia aquí en chihuahua y pues era la chichinque no y nos mandan a cargar un monitor porque para la para la peni porque se había descompuesto no y eran de esos monitores de esos grandotes no de ese RT pues ahí va y van cargando el mendigo monitor y llegamos y ya jalaba no dice pero que o sea como que quien lo arregló y lo no es el conserje y lo este conserje que era disfrazado o algo así no pues resulta que la secretaria lo veía todo negro en la pantalla y llegó el conserje y le movió al brillo y ya se vio ese tipo de cosas ese tipo de cosas son las que o sea te dan ganas de arrancarte los pelos cambié el cable y ya jaló ya se vio el mendigo clúster eso me hizo perder mucho tiempo y luego este hice mi kernel ya jalaba digo no se puede por alguna razón no podemos estar compartiendo bien la pantalla este les platico hice mi kernel el 59 yo bien emocionado se lo integré a mi distro porque ya lo único que tenía que hacer era este era era ponerle el kernel porque digo es una versión una versión de 2022 este de 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 centos me baso en ese centos pero dije bueno es para para hacer demo no hay que no hay que ponernos tan quisquilloso no entonces bueno voy a proceder ahora a a bootear la máquina con mi imagen de este de centos este a ver si puedo apuntar aquí esta cosa para acá a ver si se alcanza a ver chido díganme aquí se alcanza a ver el el este vamos a insert vamos a quitar la que tengo ahorita este que es una ah ya desconecté todo ojojojojo se fijan desconecté esta ahí se me da un choquete como no bueno como se como pueden ver no lo he terminado de armar este me saco esta mube por acá este voy a sacar aquí por mientras y vamos a meter la de el sotolito loco ahora sí y vamos a prender el a conectarlo primero hay que conectarlo conectamos y vamos a prenderlo a ver qué pasa bueno prendió y aquí tengo conectado ya mi teclado un dongle de teclado inalámbrico este me quiso llorar por algo pero jajaja entonces ya ya le había puesto mis de estos de sotolito pero pero no me dio tiempo de sustituirlo el este no y boteamos bien padre a ver si puedo poner aquí la la camarita más sexy y tengo y tengo aquí ya mi localhost login etcétera con mi usuario que di de alta todo y oh no 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 jalo el teclado no esto es una de las mejores cosas que te puede hacer que te puede pasar cuando cuando estás este cuando estás haciendo la plática de de tu clúster super super malafaca este entonces ya ni les pude conectar esto ni puedo volverme a crear esto pero afortunadamente tengo un clúster corriendo en otro lado ¿por qué? porque hay que ser como Chepina Peralta voy a entrar por SSH primero a ver si ahora si se puede compartir pantalla aquí lo voy a poner compartir este ¿se ve? ¿no se ve? este porque yo aquí ya veo como como que estoy compartiendo ¿eh? ustedes me dicen si yo veo aquí mi pantalla pero la veo como este como en off este se me hace que si a ese me está un permiso ¿no? o algo así bueno por lo por lo pronto les voy platicando este entonces resulta que ya no pude depurar esto ¿no? entonces tengo 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 otro clúster jalando porque siempre hay que cubrirte tus traseros tu trasero no tus traseros ¿no? y aquí si quería enseñarles unos ansibles donde los tengo digo nada más que que podemos ver la la pantalla ¿no? este esos los tengo en github y todo a ver que nos dice Uriel bueno vamos a ver si hay comentarios acá en el facebook ahí dicen que no se ve tiene que autorizar con la cámara móvil pues si da por mientras déjenme traigo vamos a voy a levantar la solución la cámara la cámara del hombre pobre tengo esta tengo esta cosa de los micrófonos y le adapté una así como del celular este déjenme pongo más por acá y a ver si puedo poner la cámara que se vea este vamos a hacer acá en la cámara del hombre pobre a ver si me alcanza vamos a poner primero la cámara y luego nos preocupamos con lo demás lo bueno es que esta cámara se adapta chido a ver si no se cae ahora dejamos esta no hacemos esto bueno la voy a sostener yo aquí sin alburgo ¿no? entonces aquí es que esto se puede así oh 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 USB alcanzan a ver que no me tienen la mano a ver si me puede ayudar esta cosa aquí más o menos ahí se ve bueno ahí se ve un poquito preguntemosle a la gente en el Facebook si aquí nos dicen ahí vamos a hacer un poco más grande la pantalla yo estoy compartiendo eh pero pero por alguna razón no acá entonces bueno este aquí es que se alcanza vamos a ver un poquito la pantalla de este tamaño está bien a ver pregunto gente en Facebook este bueno entonces para instalar acá tengo ya Chepina Peralta eh este ¿dónde lo tengo? aquí está este el clúster de Sotolito es de tres nodos déjenme quito todas estas cosas porque se ve se ven todas mis intimidades esto también hay que ser un poco más grande el Sotolito el clúster consta de 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 tres nodos eh sorprendentemente se llaman nodo master nodo 2 y nodo 3 eh los estos estos nodos están administrados los tengo administrados usando el famosísimo cockpit eh ¿dónde está? es cockpit aquí está este el cockpit es una herramienta chida hoy no se ve bien a ver bueno aquí el reflejo de la luz no lo dejé vamos a entrar para que se vea este esta era la contraseña no me acuerdo la contraseña ahorita la ahorita la pongo no las puedo poner aquí buscarla porque luego mira acá pero de todas maneras no necesitamos entrar al cockpit pero sabemos que podemos este creo que es esta eh creo que puede entrar como ah no mejor así este a ver que no bueno este de todas maneras ah ya 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 está ya está compartida la la esta ya me puedo poner a mi bello rostro por acá gracias gracias bueno sirvió sirvió acá la el stand del hombre pobre entonces tenemos tres nodos esos tres nodos yo los tengo relacionados en en por medio de 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 este si revisamos este las 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 ip nos damos cuenta de que tenemos una vlan dentro de la red 10 2 5 3 porque aunque las raspberry packs tienen una sola este una sola interfaz este como se llama aunque tiene una sola interfaz nosotros para anticiparnos o para tener un un flujo de una configuración al menos lógica de red este consideramos que existe otra interfaz por eso la metemos en una vlan este y y existe una red de control nada más para el clúster y este las 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 tarjetas las las ethernet son las que están conectadas al al switch de en este caso es un switch telmex no en la casa de de un client entonces vamos a meternos me voy a volver a meter por acá este voy a voy a abrir aquí les recomiendo que que usen este que que usen screen para para este como se llama para conectarse a a sus destos entonces aquí dentro del cluster este el master se puede conectar a al nodo 2 y al nodo 3 este voy a abrir otro acá este voy a abrir otro screen para hacer el nodo 3 no se van a querer meter aquí en mendigos entonces como bueno les voy a para que no digan que les estoy diciendo mentiras este estamos usando un sistema este el que el que les compilamos estamos a 64 bits y todo nuestro sistema está este a 64 bits sí aquí está aunque no les estoy diciendo mentira entonces ya tenemos nuestro cluster armado tenemos nuestro cluster interconectado y este ahora lo que tenemos que hacer es este es instalar el kubernetes yo hice unos unos ansibles para instalar el el kubernetes este como se llama se los voy a enseñar para que pero ahorita lo voy a hacer a mano para hacer el ejercicio este ok este ahora si voy a entrar aquí el compit pongo unos pagos bien difíciles y luego ya no este ya no me va canijo o no ah ya sé soy este soy hasta yo mismo me me auto me auto baneo ay miren se asustó el cluster bueno a mi me gusta ponerle este de los clusters para tener una este como se llama para tener un resumen de todo lo que está ocurriendo y por si tenemos un operador que quiere estar este como se llama que quieres delegar ciertas cosas a un operador pues puedes este como se llama pues dejarle que entre una a una interfaz gráfica y cosas así ahorita estamos remoto a veces tarda poquito este pero podemos ver aquí este memoria red disco bla 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 este aquí trae un buxito que no 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 está guardando el 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 estado este hay que ahí si no lo he encontrado este cuando lo prendes se queda jalando pero si lo reinicias se olvida del estado y aquí vemos los servidores que tenemos podemos estar accediendo y estar revisando en este caso estoy aquí en su tolito master aquí puedo ver más cositas nodo nodo y esto lo automatizamos con ansibol este a la hora de agregar un nodo tengo que hacer un script ejecútame el 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 playbook de agregar nodo y este si checamos los playbooks todos sabemos que es ansibol ¿verdad? este ansibol es un un sistema para para automatizar administración de de servidores de manera descriptiva en contraparte con los scripts de share que es de manera imperativa aunque ansibol en muchas ocasiones se se auxilia de scripts la idea de ansibol es la descripción del estado de algo por ejemplo paquetes configuraciones y que sea idempotente que quiere decir esto que cada vez que ejecutemos nuestro ansibol siempre se va a ir al estado que estamos escribiendo generalmente cuando hacemos scripts es muy difícil estar teniendo en cuenta muchas opciones o muchas cosas que pueden ser diferentes y cuando corremos varias veces el script nos da resultados diferentes bueno o sea si hacemos scripts muy simples que es como debe de ser este casi vamos a poder lograr esta idempotencia que tenemos de gratis con ansibol o sea es una sola base de código que ya sabe ser idempotente y tú haces tus módulos tus módulos los tienes que hacer también impotentes en este caso vamos a ver el add node y este lo único que hace casi creo que este no es idempotente este lo único que hace es agregar el este aquí sabemos que nuestro que nuestros nodos tienen IPs IPs fijas dentro del clúster este de la 1 a la n de hecho si yo reviso mi inventario de ansibol hosts tengo tengo este varios por ejemplo en el kubernetes este tengo aquí los tengo marcados hasta hasta 6 este este lo tengo de 6 pero bueno y incluso para sef mira se me ha olvidado que tenía este tengo este otro inventario los clúster como que este sería el que usaría para como inventario para este playbook lo único que hace este playbook es decirle que que el esto este playbook se ejecuta del master este y se se vuelve agrega su llave el el master este y para poder entrar sin sin estar poniendo contraseña este y agregamos el el la ip del nodo es al al inventario de de máquinas de cockpit esto se puede hacer a mano en cockpit pero lo que queremos es automatizarlo entonces el cockpit es muy sencillo y lo único que tienes que hacer es decirle este dentro de el directorio machines con una este un nombre que se llama como la ip de que esto se lo puse yo así y le decimos cuál es su ip qué usuario y qué dirección tiene este es el nombre y esta es la verdadera dirección entonces ya tenemos aquí una aquí ya podemos decir que tenemos un clúster administrativo porque desde una sola consolita o desde un solo máster podemos lanzar ansiboles y este y estar administrando nuestras máquinas esta parte se las quiero enseñar porque es interesante este los playbooks del low level que estos son los de los con los que configuramos los discos todo esto este vamos a hacer el de 108 si se ve lo suficientemente chico no está muy grande ahora o así así se ve creo que se ve un poco mejor así entonces aquí instalamos ciertos paquetes que necesitamos este es para el para este se ejecuta por nodo en cada nodo la parte interesante es que este este básicamente es un equivalente en ansibol a uno que tengo de kickstart para para que cree particiones dentro de los discos o sea la idea es tener conectado un disco duro de estado sólido en vez de estar trabajando con las cds conectamos por usb3 un disco duro de estado sólido una 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 este por un msata o estos son estos son sata ¿no? estos son que es estado sólido porque son más rápidos que la sd la sd tiene un problema a la hora de estar este un problema a la hora de de leer y escribir que tiene un bucecito muy lento entonces cuando estás trabajando así en la en la línea de comando incluso dándole tabuladores y cosas así este que estás ls menos l aquí estás a veces se ponen medio lentas las sds aparte pues que es que no hay no hay grandes en este caso por ejemplo tenemos un disco aquí tenemos un disco de 500 local tenemos uno de 500 giga todo de hecho este tenemos los otros discos de los otros modos también son de 500 gigas si si se fijan no no llego ahí estoy compartiendo el el directorio este el directorio var data de cada uno del nodo 2 y el nodo 3 por nfs por eso se ve aquí bla 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 esto es para poder tener una una onda de clusterización más interesante para para no tener el problema de estar compartiendo este para digo centralizamos por ejemplo este este lo quiero usar nada más para cosas de web este lo quiero usar para cosas de x ya decidimos este cluster ahorita está puesto con lo que yo le digo novernetes o normal lo que está ejecutando este un engine x donde estás amigo en gine que es como la puerta de entrada este ejecuta estamos ejecutando php este ejecuta un php fpm por aquí debes de andar php fpm este ah este si ah tonto ahora nos preguntamos vamos a ver vamos a ver déjame checo algo asisten aquí este lo tengo ejecutando php fpm y el engine x nos está digo ahorita nos nos levantaron pero estamos aquí en este si se fijan está balanceando en el en el nodo 2 y el nodo 3 el el php por alguna razón aquí no este lo dimos debajo entonces este es porque lo quisimos configurar de una manera más determinista este para saber ok aquí va a haber un php aquí aquí va a haber un php aquí mi sql y bla 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 pero ahora como andamos de tiempo si alcanzaremos mi beto vamos a instalarle el kubernetes tenemos media hora para instalar kubernetes está relativamente rápido vamos a poner la guía de kubernetes instalar kubernetes vamos a hacer les voy a pasar la guía de una en una tengo acá unos ansibles pero pues no no tiene chiste este ah bueno les termina de decir aquí no que me quedan las particiones bla 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 y ahí tengo otros estos otros ansibles que son los que instalan el kubernetes pero este está más interesante y la configuración de cuarenta dónde estás dónde estás ay será este clúster se me perdió ese ese este ese ansible lo que hace es automatizarme la de esta méndigo no está vamos a agarrarlo de acá el kubernetes donde está bla 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 hay que hacer estas esta esta es una esta es un cosa está muy chiquito va si alcanza mejor tenemos que hacer ciertas configuraciones habilitar ciertas cosas para para que nuestro kubernetes funcione sobre todo en la parte de la red tenemos que este agregar que se puedan hacer bridges y este que se puedan que se puedan en general que se pueda hacer bridge entonces vamos a ir haciendo esto en el servidorcito lo voy a tener que hacer rápido porque este aquí está ya lo si no tenemos este módulo bueno vamos a cargarlo de una vez esto es en el master y este le decimos a al sis que va a hacer estas cositas este esto tengo el 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 como se llama el ansibol pero pues lo quise hacer paso a paso y viéndolo del manual para que este para que vayan viendo ustedes que está relativamente sencillo entonces tenemos que abrir todos estos puertos ahorita el el gubernetes tiene una cosa que se llama control plane el control plane es donde se encuentra el master el etcd o tal vez otro master tal vez otro etcd para que si tenemos ahí un balanceo de carga de alta disponibilidad entonces estos aquí nos dicen checar ahorita yo creo que va a venir hasta el comando de copy paste esto por eso quiero mostrar en la página directo del manual este para que vean que es muy muy sencillo este instalar esta cosa entonces vamos este vamos a hacer la instalación ahora si antes teníamos que instalar nuestro nuestros cubelet y cosas así a mano ahora tenemos esta maravillosa herramienta que se llama cuban la neta está bien chido este me te hace la vida muy sencilla vamos a hacer vamos a agarrar el la esta gpg estamos en apt no estamos en vamos a centos esto lo tenemos un poquito más este a ver si no tengo ya el rector vamos a aventar nuestro este si estamos bien checamos ahí está y esto esto me va a querer matar rollman por lo pronto vamos a hacerlo así para no ir a meternos acá este y bueno vamos a este dejarlos para esta sesión ahora si vamos a instalar cubelet cuban cubectl o cubectl como le dicen este y este no sé por qué se está excluyendo por si por si acaso estaba dentro de la de la distro cubernetes pero como vamos a usar directamente la distro de la gente de cubernetes que lo tienen en los paquetes de google y de todas maneras nuestros centros no tiene cubernetes creo que está en apple cubernetes casi creo pero aquí vamos a tener la última versión ah bueno esto hay que hacerlo ok estoy portando si quiero todo esto si si aquí es donde vamos a ver la utilidad la del del lindo ansibol esto que acabo de hacer un cubernete lo voy a tener que hacer tres veces a mano agregar a mano repo en los tres nodos con ansibol con un solo ansibol hubiera puesto ya todo esto este pero desafortunadamente lo lo quisimos hacer a mano pero bueno hay que hay que saber con esto sabemos apreciar este nuestro en nuestras automatizaciones por ahí este el new old está haciendo un libro de 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 infrastructure of scope si es así new old no se siente por ahí este i-a-a i-a-ak que es interesante y se les toca todos estos temas de ansibol y así este como como les digo lo estoy haciendo a mano porque si lo hago con ansibol luego se se pierde la el saborcito no bueno vamos a que al instalar y pues le tengo que poner instalar en todos los nodos casi creo que no tengo que instalar que hubiera aquí no sé entonces háganlo en todos los nodos si no es necesario no pasa nada tampoco pero aquí neta si instalo hacerlo a verlo lo he hecho con ansibol este me va a preguntar por los ya ves si ah porque le puse menos yes ya todo todo está bien y bueno en lo que se instala esto vamos viendo adelantándonos un poquito a ver aquí cómo va qué nos dice que haga él más cosas del manual este recordemos aquí dice hay que configurar el driver de cgroup recordemos que el los contenedores kubernetes es un orquestador de contenedores no estoy hablando ya de qué es y todo esto porque se supone que es la segunda parte de la de la de la plática entonces estoy dando por hecho que muchas cosas pero aquí repasamos por qué tenemos que configurar un driver de cgroup este porque los contenedores se basan en en cgroups para para administrar los recursos de de vivo web el la técnica de usar contenedores usa los cgroups para la administración de los recursos a diferencia en una máquina virtual que uno desde antes le dice quiero que tengas 8 gigas de ram y un cpu y tanto disco y así con cgroup dices quiero que a la hora de que levantes el contenedor le puedes decir y puedes cambiar eso también de manera relativamente dinámica este ah bueno vamos a ver este vamos a irnos así nomás en el orden que nos está diciendo este vato vamos a usar según yo nos va a poner cryo como como default de hecho esta documentación está este está no está actualizada porque se supone que este como se llama que gubernetes ya no usa Docker como como su runtime ¿no? como le dicen los runtimes nomás como cultura general que son los runtimes los runtimes son los programas que se encargan de administrar los a los contenedores si este entonces tenemos varias cosas que les decimos runtimes aquí nomás nos dan opción de container d cryo y docker ¿no? docker supone que ya no container d es el es el demonio de contenedores de la de la open container initiative el cryo es también una un este un runtime para manejar contenedores que fue de hecho diseñado para usarse con gubernetes y docker pues es docker es este el que puso de moda los contenedores en la llamada industria de la del del enterprise ¿no? y todo esto este en este caso ¿qué les gusta? container d o este o usamos cryo a mi como que me entona más cryo la verdad vamos a hacer cryo ¿no? vamos a usar vamos a usar los pasos en esto ya está el este br net filter ya está pero tenemos que decirle que el overlay decimos overlay y end of file comprobamos esto esto lo tenemos que hacer en todos nuestros este vamos a darle aquí overlay es el driver el overlay es el driver para tener nuestros sistemas de archivos en capas lo cual nos ayuda a no a tener un tipo un en efectos prácticos un tipo copy and write este solamente contenedores que se basan en un contenedor base no ocupan es por ejemplo la parte del sistema operativo del este que viene con el contenedor base solo ocupan la parte que han escrito diga eso básicamente un copy and write en una nueva capa casi creo que esto lo tengo que hacer también en los tres todos van a estas cosas entonces hay que vamos teniendo que poner en los tres que padre verdad soy el ansibol humano tenemos que añadir el mod prove y le damos el mod prove de br netfilter este medio flujero me asuste bueno tenemos esto y que más tenemos que hacer señor para tener cryo esto lo olvidé poner IP forward ese no lo tenemos en el otro vamos a tener que editarlo a mano pero esto si en los otros modos le damos el reload a nuestro cctl recuerden que cctl es una interfaz que nos ofrece Linux para platicar con subsistemas este lo voy a tener que volver a poner acá donde lo habían puesto esto es esto es para hacerlo persistente k8s.com a ver ahora si me faltaba esto ay que feo se ve bueno entonces aquí le damos el cctl otra vez que nos vuelva a agarrar todo esto no si son los mismos nfk tables no son diferentes de hecho mira lo hubiera puesto acá también bueno voy a quitarlo para hacer el copy paste mejor que esté en su archivo separado y así ahora sí 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 estaba leyendo arriba caminzo y le recargamos otra vez ya tenemos todo esto todas estas tres configuraciones acá y centos vamos a decirle que vamos a poner nuestro repo otra vez estos yo ya los leí pero es este siempre tenemos que estos repos no 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 meterlos así a lo loco tenemos que leer lo que bajamos con curl este como se llama este para que no nos vaya a pasar alguna como se llama alguna hay versión se me hace que aquí la leí así ay Ivancito déjame borrar esto eso les pasa a los que no leen hay que borrarlos lo que bajamos es level cubic sí quítese me equivoqué señor sí esto generalmente cuando estamos haciendo nuestros ansibles este es este vamos haciendo esto a mano y luego ya lo replicamos en nuestras este en nuestro en nuestro playbook pero sí exportamos nuestra variable version esto es lo que queremos les voy a enseñar un truquito ok vamos a copiarlo aquí vamos a hacer medio este vamos a hacer esto vamos a conectarnos a fotolito node 2 y vamos a ah no cierto no voy a poder hacer esto no 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 porque es una variable de ambiente para lo demás sí vamos a poder ahora sí volvemos a ejecutar nuestro cool y ahora sí ya tenemos nuestro grandioso cryo agregado si se fijan no estoy poniendo el zoom porque esto ya usa dnf instálame cryo y pues también en los otros nubes y que flojera estar haciendo esto tres veces yo creo que eso así fue el que como el que inventó Ansibol así le hizo este a ver por qué no nos encontró este cryo ah tal vez estamos en otra versión vamos a ver falló la carga vamos a ver por qué por qué no nos explotó la variable version por eso por qué ah maldito vamos a tener que buscarlo a mano vamos a buscar hasta aquí a ver en qué versión es la que tenemos estable ojalá si tengamos este ¿cómo se llama? oh aquí está me asusté vamos a ponerlo los puntos de containers table de entonces sería esto centos de un bajo ocho aquí va centos bien bajo ocho a ver revisamos ahora otra vez ok la a ver vamos a borrarlo chile sí y oiga me va a hacer un poco chico porque aquí yo lo veo muy excesivamente pequeño vamos a checar el solo el curl solito para ver que estemos bajándolo bien y luego ya ejecutamos el comandito entonces repose libcontainers stable ah stable stable 100 bajo ocho esto vamos a copiarlo a mano mejor vamos a hacer un punto repose cryo repose vale teóricamente esto debe de funcionar copiamos este repose de los demás y lo colocamos en press así instalamos bueno ya no me dijo que está ilegal pero no me dijo que estuviera ilegal pero tampoco me dijo que lo quería este vamos a buscar aparentemente cambiaron aquí cosas vamos a revisar en el repo directamente no está cryo malditos se fijan no hay cryo para arch64 vamos a ver si hay cryo para esto tampoco hay cryo lo que trae es runk y bueno pues vámonos con container div está está muy desactualizada esta esta ¿cómo se llama? esta documentación vamos a ver adelante aquí nos quedó muy mal el cryo a mi me gusta más ese pero por alguna razón este se se puso barbie ya sé que pasó ay no quiero este a ver si bueno vamos primero terminando instalar vamos a hacer nuestro cluster de cobernet si lo ya que que nos lo haga de tos este ya instalamos todos acá cobernet este 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 ya tenemos un cry cry sí ya tenemos cry maquila se fijan aquí hay un cry ctl a ver no Vamos a, este, ¿cómo vamos a usar Cryo? Vamos a acordarnos que Cryo es barroomcryo.soc. Este lo voy a guardar por acá para que no se me olvide. Acá. Esto termina. Y vámonos rápido ya para terminar con esto. Instalamos, este, habilitamos el Kubelet. El Kubelet es el programa de Kubernetes que se encarga de hacer el trabajo de levantar contenedores y estar revisando, bueno, levantar pods, perdón, y estar revisando que esto se esté realizando de manera, ¿cómo se llama? De manera, este, si tenemos tres, pedimos tres copias de los pods, que estén tres copias de los pods, este, si se cae un pod, levantarlo, etcétera. El Kubelet, digamos que es el agente encargado de, o es el agente, este, que nos, que nos ayuda a administrar el clúster de nuestra, de nuestro, este sistema. Y vamos, vámonos con los defaults. Vámonos al Kubelet. Este me encanta. Bla, bla, bla. Cosas, 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 cosas. Ya instalamos Kubelet. Sí, bla, bla, bla. Este. Uy, muchas cosas, muchas cosas. ¿Dónde está el comando? Vamos a poner nomás el comando. Ok. Bueno, entonces, este. Ah, ya veo una bien fácil. Ok. Aquí está el Kubelet. Y nos queda tiempo, Beto. O ya le cortamos. Exprímenos. Ok, bueno. Este. Para, ya no nos va a quedar tiempo para, para hacer todo el, todo el, este, para finalizar la instalación. Se me hace que vamos a, a tener que hacer una tercera parte, este, el retorno del, este, le ponemos ahí, ahí que el buen Alex Callejas nos, nos indique cómo le ponemos el retorno del, del, del algo, ¿no? Este fue el ataque de los, de los clones. El otro puede ser el retorno del, del, quién sabe qué. Y bueno, este, nos, se nos acabó el tiempo. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.